Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo, Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Marcos 5.19 Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido a este segmento de la Escuela Sabática Universitaria, donde hemos estado aprendiendo mucho acerca del Evangelio de Marcos. Y el día de hoy vamos a presentar a nuestros amigos y compañeros, pero ellos también tienen que responder a la siguiente pregunta. ¿Qué promesa bíblica te ayuda en los momentos de adversidad o de crisis? Hola, mi nombre es Ana María Tello. Y bueno, respondiendo a la pregunta, Pastor, a mí me gusta citar Mateo 28.20, que dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso me ayuda mucho a tener presente en mi vida. Hola, mi nombre es Brenda Cerón. Y para responder a la pregunta, un texto que me ayuda mucho es El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los ayuda. Y también me gusta mucho pensar en Apocalipsis 21, en el marco de que todo este sufrimiento es temporal y vamos a tener un mundo nuevo, sin dolor, sin llanto, sin enfermedad. Hola, mi nombre es Jorge André Díaz. Trabajo aquí en la Universidad de Montemorelos. Y el texto que más me gusta para esta pregunta es Romanos 8.28. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, pues definitivamente cada una de estas promesas nos ayudan a enfrentar los momentos de adversidad. Y esto en el marco de la lección que estamos y que vamos a estudiar con referencia a los milagros alrededor del lago. Pero antes de eso, vamos a pedir a Ana María que nos haga la oración en esta ocasión. Muy bien, vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones. En este momento, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros al abrir tu palabra, al estudiarla, que podamos tener grandes aprendizajes y también compartirlos con quienes nos ven a través de las redes sociales y la televisión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, pues esta lección es una lección extraordinaria, porque se da Jesús en el lago, calmando la tormenta. Después vienen una serie de milagros en la tierra, en tierra. Y luego termina el estudio con Jesús otra vez en el lago, haciendo otro milagro allí. Así que es muy interesante lo que vamos a estudiar. Y para ello, bueno, quisiera saber de ustedes, que nos empiecen a ayudar a comentar, cuando Jesús está calmando la tormenta. Ese es el milagro que se da allí en el lago de Galilea, el mar de Galilea, también conocido como el mar de Genezaret. Quiero decirles, antes de que ustedes nos den alguna opinión, tuve la oportunidad de estar allí. Y definitivamente el pensar que alrededor de ese lago, 17 kilómetros aproximadamente, ocurrieron diversos milagros, definitivamente te da una sensación muy especial cuando estás en el lugar. Porque el lago sigue siendo, geográficamente, sigue estando allí. Pero bueno, ahí Jesús ha pasado todo un día, está cansado, está dormido y viene una tormenta. ¿Qué impresiones, qué reacciones hay entre ustedes? A mí me parece interesante, antes de cualquier, es que en la lección pasada comentábamos que la familia estaba preocupada por Jesús, no descansaba. Y en esta ocasión vemos a un Jesús de, me voy a ir a dormir, estoy cansado. Realmente debí haber estado muy cansado. Agotado. Y yo no sé si ustedes, pero yo me mareo con todo. O sea, yo me mareo fácilmente. Es más, mi esposa dice que me mareo hasta en una piscina. ¿Y cómo pudo haber dormido con una tormenta en un, en, o sea, debí haber estado muy, muy, muy cansado, no? O sea, es como que en esa perspectiva, ¿no? Ver a un Jesús cansado, humanamente cansado. Humano, un Jesús humano. Sí, definitivamente vemos su humanidad, ¿no? A mí me, a mí me impresiona de este, de este pedacito de la lección, el, el hecho de que, bueno, él es el, él es el creador. Entonces, él, con todo conocimiento del poder que tiene sobre la naturaleza, no le espanta y él tranquilamente se duerme. Sin embargo, a pesar del tiempo que han pasado con él los discípulos, ellos sí sienten temor, aunque saben que Jesús está con él en la barca y le reclama, ¿no? No te, no te, no te, no te preocupa que nos ahoguemos. Sí, de hecho hasta lo despiertas, ¿no? Porque estás durmiendo, estamos por perecer, hay una, hay una tormenta, haz algo. Es como estamos en crisis y tú dormido, ¿no? A mí me gusta también resaltar las dos partes, otra vez, las dos partes de Jesús. La parte humana, la que mencionabas de, me estoy cansado, necesito dormir un rato. Y la otra parte cuando se levanta y entonces dice, calma. Entonces son esas dos partes, su esencia, donde dices, bueno, están los discípulos que convivían todo el tiempo con él y se suponía que tenían que tener esa confianza, digamos, y Dios les dice, estás conmigo y yo soy el que manda. Y no solo eso, Yeña, eran pescadores de ese lago. Estaban acostumbrados a ese ambiente, a ese contexto. O sea, que la tormenta no era una ahí en la tormentita, ¿no? Yo me imagino que fue una tormenta que se asusten. O sea, imagínense a gente que es experimentada, que se hayan asustado, es muy interesante. A mí me gusta mucho hacer un paralelismo entre este momento y el momento también en que Jesús les pidió que oraran y ellos se durmieron. Era como el contrario, ¿no? O sea, como Jesús, de alguna u otra manera, nosotros humanamente vemos esto como, ay, una tormenta, esto nos va a ahogar, nos va, y Dios, o Jesús en este caso, lo ve con tranquilidad. Pero cuando Jesús de verdad nos dice, ey, estén preocupados porque nos dormimos. Y a mí lo que me encanta ahí es que también Jesús está en el bote, su presencia está ahí. Y cuando ocurran las dificultades, cuando sintamos temor, cuando nos enfrentemos a nuestra propia humanidad vulnerable, saber que Jesús está allí hace la gran diferencia. Pero luego entonces la lección nos manda ya a un escenario en la tierra, acercándose allí del lago, se aproxima una persona de Gadara, un territorio gentil, un endemoniado. Y cómo se presentan los detalles de esta persona como alguien que vivía entre los sepulcros, como alguien que estaba encadenado, que se lastimaba a sí mismo y se encuentra con Jesús. ¿Qué reacciones vienen a su mente de esta circunstancia que se presenta allí con este hombre? Bueno, inmediatamente, así como se demuestra el poder sobre la naturaleza, también nos demuestra el poder que tiene sobre el mal. Porque Jesús establece un diálogo con esta persona y ellos inmediatamente le dicen, ellos, ¿verdad? Porque sabemos que son muchos, le dicen, no me destruyas o libérame. O sea, empieza el diálogo y entonces Jesús entra en esas respuestas y bueno, sabemos lo que ocurrió, que no sé si ya lo vamos a mencionar. Sí, es que luego Jesús hace el milagro en él y ¿qué ocurre? ¿Cómo se encuentra él ahora? ¿En qué condiciones? Después de haber estado limpio, tranquilo, sereno, sentado, calladito. Una canción que me gusta mucho y que creo que podemos recalcar y es que como eran muchos, era mucho el grito, eran mucho el ruido que hacían estos hombres o estos demonios, perdón. Pero quien estaba poseído en su poco volumen, digámoslo así, era el que pedía por favor que fuera liberado. Entonces, como Jesús escucha a pesar del ruido, a pesar de lo que haya, ese susurro que nosotros tenemos de ayuda. Otra cosa que me llama la atención es el reconocimiento de Jesús. Estamos hablando de un territorio no judío, no quiere decir que los judíos le reconocieran, pero estamos hablando de un territorio, digamos, desconocido en cuanto a Jesús. Y entonces, le reconocen y saben que lo puede librar. O sea, el hombre, el hombre, en esto que decía profe Jorge, de la persona de pedir auxilio, en contraste con los demonios que querían seguir apoderando. Ahorita vamos a profundizar un poco más tal vez, pero antes de eso vamos a escuchar a nuestros amigos que estarán en Vox Populi ahí compartiendo algunas respuestas a la pregunta. ¿Cómo puedes aprender a apoyarte en ese poder y a confiar en él para todo en tu vida? La creación en sí me demuestra el poder de Dios y todo lo que pasa en mi vida también me lo demuestra. Significa que Dios, con su poder, puede ayudarme en todo. Eso me da la satisfacción y también la confianza de que cualquier cosa que pase en mi vida está en control. Creo que cuando más puedo aprender es cuando, por medio de las dificultades, ya que aunque pareciera que es cuando menos tenemos a Dios, es cuando más Él nos ayuda a poder avanzar, superarnos y poder mejorar. Creo que el poder de Dios lo podemos ver en nuestro día a día, en nuestro alrededor, por ejemplo aquí en la naturaleza. Y a pesar de un día estresado o situaciones que pasamos como estudiantes, el estrés, podemos recordar que Dios está con nosotros en todo momento y que lo podemos buscar en cualquier momento. Creo que esa es una de las mayores ventajas, que en cualquier momento podemos hacer una oración y Dios nos va a ayudar. Bueno, el poder de Dios es algo tan extraordinario, maravilloso e inmenso que de Él dependo completamente y confío plenamente en que con su poder lo puedo lograr todo. Creo que el poder de Dios se ve reflejado en todo lo que hacemos en nuestra vida y eso lo podemos aplicar en todas las cosas en las que ocupemos la ayuda de Él. No tanto en que si puedo ver las cosas, yo sé que Él está ahí y su poder se refleja todos los días en mi vida, en las personas con las que estoy, en mi familia y en las personas que aún no conozco, en donde ellos pueden conocer el amor de Dios a través de mí y su poder en cómo se manifiesta en mi vida. Agradecemos a todos los que estuvieron participando en esa pregunta. Bueno, vamos a continuar con el estudio que está muy interesante. ¿Qué es lo que sucedió con el endemoniado? Jesús lo restaura, esos malos espíritus van sobre los cerdos, ya sabemos la historia, van al despeñadero y Jesús es rechazado. Jesús se tiene que ir de ese lugar. Pero vamos a ver más adelante otro rechazo que ocurre en otra parte. De esto, Marcos nos sigue narrando ahora que hay una, como dice la lección, una montaña rusa de actividades, de emociones, de situaciones que se presentan. ¿Y qué es lo que pasa? Un alto dignatario de la sinagoga le dice a Jesús, mi hija, te necesita muerto. Está enferma, está agonizando, está por morir. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? La hija de Jairo, ¿no? Es la hija de Jairo. ¿Qué emociones vienen o qué sentimientos? Pues pastor, lo que comúnmente para mí viene aquí es como que siempre los dirigentes lo habían rechazado a Jesús. Siempre buscaban hacerle mal. Pero ahora viene uno a pedirle un favor. Uno humanamente, si yo hubiera sido un discípulo, ahora sí, porque necesitas, si no, no vienes. O ese tipo de cosas, o ese perjuzgamiento contra alguien. Se tiene que romper una barrera ahí, ¿no? Pero Jesús lo primero que hace es que deja a todo el mundo y se va con él. O sea, dejan a todas las personas para ir con Jairo a su casa, para ir a sanar a su hija. Y lo otro es que si tú tienes a una hija, un hijo, pues es... Estás dispuesto a hacer todo. Exactamente. Yo la verdad veo lo difícil que ha de haber sido para Jairo tener que dejar esa imagen del líder de la sinagoga con la que él cargaba y ser sumamente humilde para decir, solo Jesús me puede ayudar. Entonces, sí me imagino esa... Oye, ese ego con el que él debió de haber luchado para poder acercarse a Jesús, completamente seguro de que Jesús salvaría a su hija. Y también que ya se escuchaba, ¿no? Que él estaba por ahí visitando lugares. Yo creo que la desesperación en la que él estaba enfrentando con su hija, agonizando, tal vez ya cuando había llegado con Jesús ya había muerto y él no sabía. Pero esa desesperación lo hizo, pues dejar todo el orgullo de decirle, Señor, te necesito porque... Ahora, en el camino, imagínense, ya vamos, ya lo convencí, ya le compartí y mi esperanza está ahí puesta. Y va en el camino y viene una interrupción ahí. O sea, está aglomerada la gente, hay una mujer allí con un problema de salud, es la mujer con flujo y también ocurre otro milagro. La cuestión es que en la historia, por lo menos nosotros como lectores, alcanzamos a entender el trasfondo desde un principio. Pero si uno se pone en el papel, digamos, de Jairo, va caminando y de pronto Jesús se para y dice, alguien me tocó. Pero si había un mundo de gente alrededor. ¿En realidad no quieres ir o qué? Me hubieras dicho que no. O sea, no, no, y hasta los mismos discípulos. Pero si estamos aquí junto a ti, ¿cómo no te vamos a tocar? Pues todo el mundo te está tocando. Pero entonces Jesús ya les hace la aclaración. No, pero es que salió poder de mí. O sea, alguien realmente me tocó. Y bueno, y pasa esto. Yo me imagino a Jairo diciendo como de... Apúrale. Esta señora, Dios mío. Ya no, vamos. No, es una enfermedad así como de muerte. Exacto, sí. No, pues señora, espérese un ratito. O sea, así como cuando estás en el seguro social. Yo llegué primero, ¿no? Yo llegué primero. Come su turno. ¿Qué urgencia es más urgente que la otra? Exacto, sí. Y lo que me gusta que se resalta también ahí es que no solamente al tocarlo se sanó físicamente, sino que también Jesús dijo, necesito que ella se restaure emocionalmente para perdonarla. Ella también sufrió el asunto de me voy a tener que pasar entre la multitud, siendo que ella estaba considerada impura por el tiempo que había durado ya su flujo, ¿no? Entonces ella tenía que pasar desapercibida. Era riesgoso, me imagino, para ella. Penoso también. Exactamente. Aparte de penoso riesgoso, ¿no? Sí. Que le pudieron haber hecho algo reclamado, no sé. Y en un tumulto de mucha gente. Pero ¿saben qué? Esto me hace pensar que Jesús tiene tiempo y tiene una atención personalizada para cada quien, para cada necesidad. Sí, eso es verdad. Hay un Jesús para todos. Y después de ahí, la lección nos lleva a otro escenario donde, bueno, sabemos cómo termina la historia pasada, ¿no? Jesús haciendo el milagro con la mujer, con flujo y también con la hija de Jairo, ¿no? Aunque ya no estaba enferma, ya había muerto. En el Inter le avisan, ¿no? Sí, pero... Ya no tiene caso que no le des a Jesús. ¿Por qué saca a las personas cuando la resucita? Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué creen que la saca? Yo creo que porque, de todas maneras, si se dan cuenta, Jesús todavía no quería dar ese tipo de milagros a la luz tan comúnmente. Porque Él prefiere que todo eso quede todavía sin conocerse completamente. Porque todavía no estaba la gente preparada para eso. Y es que la lección nos va a llevar ahorita a otro escenario para contestar esa pregunta. Pero entonces Jesús también llega a Nazaret. ¿Y en Nazaret qué pasa? Otro rechazo. Otro rechazo. Que era su casa. Y que era su casa donde había salido. No solo Gadara, territorio gentil, sino también Nazaret, territorio judío, donde había crecido. Es rechazado, ¿no? Pero ¿sabe qué? A mí me llama la atención que el texto dice que no conocemos a su familia. ¿No es este el carpintero? Que no que sus hermanas habitan aquí entre nosotros. Era como que la familia no le daba la credibilidad o el oficio que él había tenido antes. Era como, ¿cómo de repente de ser carpintero ahora vienes a enseñarnos? Ese rechazo. Ese milagro. A cumplir una misión. ¿Pero cómo los envía? Sin nada. Sin nada. Imagínense. ¿Cómo eso? Sin nada. Uno de los primeros que hace cuando le dan un proyecto, pastor, es herramienta. Aquí tengo mi presupuesto para poder hacer las cosas. ¿Con cuánto equipo cuento? Ahora, ¿por qué los mandó sin nada? O sea, ¿habría una prueba ahí detrás? ¿Era la prueba del discipulado? No sé, hay algunas preguntas que tal vez quedan ahí en nuestra mente. Y sobre todo es, mientras ustedes están en misión, mientras ustedes los envío a hablar, a testificar, a compartir, a la misma vez están sacrificando y matando a Juan el Bautista, justamente por andar hablando del arrepentimiento, por andar hablando del reino de los cielos. Pero ¿saben qué? Tengo que hacer una pregunta al experto. Y esto es muy importante para todos nuestros amigos. Que, por cierto, les invito para que también compartan y escriban algo en el chat o qué reacciones hay. La pregunta es a nuestro experto. ¿Por qué a veces Dios permite que algunas personas buenas, como Juan el Bautista, sean encarceladas y ejecutadas? ¿Qué consuelo o esperanza podemos encontrar a pesar de estas cosas difíciles? El tema de la voluntad de Dios es un tema complejo. Hay que tomar en cuenta que cuando nosotros tratamos de explicar cómo Dios actúa, un ser infinito, poderoso, eterno, nosotros siendo seres caídos, imperfectos, pues debemos tomar en cuenta ese elemento. Sin embargo, vamos a hacer algunas aproximaciones. El tema que nos ocupa, la voluntad de Dios, tiene dos partes principales. Una, la voluntad plena de Dios, y la otra, la voluntad permisiva de Dios. La voluntad plena de Dios es cuando Dios hace que las cosas sucedan como Él quiere. Por ejemplo, un ejemplo de esto es cuando el cielo decidió que Jesús viniera para salvar a la humanidad. No tomó en cuenta a nadie, Dios lo decidió, fue su voluntad plena y Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por otro lado, la voluntad permisiva de Dios no es la voluntad plena de Dios, pero permite, sin embargo, que suceda. Como lo hemos visto en la lección de esta semana, en el caso del encarcelamiento y muerte de Juan el Bautista, no era la voluntad plena de Dios, sin embargo, lo permitió. Y lo que podemos aprender de la voluntad permisiva de Dios, cuando Dios permite que esto suceda, siempre será para bien de sus hijos, aquellos que están pasando por esa situación. Los fortalece, los sostiene, y al fin de cuentas, también un número mayor de personas serán beneficiadas a través de esto que Dios permite que suceda. Gracias a nuestro experto. Qué difícil pregunta, en realidad, poder responderla. Y seguramente ustedes también tendrán sus opiniones. Estamos estudiando esta lección sobre los milagros que ocurrieron alrededor del lago. Y después de que Jesús envió de dos en dos a los misioneros, pues ahora están ya cansados, han cumplido esa parte, y traten de ir a descansar un poco, pero se topan con una gran multitud, cinco mil personas. ¿Y qué es lo que ocurre allí? ¿Qué pasa en esta parte de la historia? ¿Qué impresiones vienen a su...? Descansar no fueron. Venían cansados, iban a descansar, pero no pudieron. Pero no lo vieron. Y pues dice el texto que Jesús los vio como un rebaño sin pastor. Sí. O sea, imagínense cinco mil personas, aproximadamente cinco mil personas regadas allí, esperándolos a ellos, o esperando a Jesús como tal, para que llegara. Yo creo que también fue una sorpresa, ¿no? Y mira qué ojos tan tiernos y llenos de compasión, porque, por ejemplo, aquí en la iglesia universitaria, uno se para en la plataforma, dos mil personas, y a veces no alcanzas a ver hasta la parte de atrás o lo de arriba, pero tiene ojos para todos y los ve con una gran compasión. ¿Y qué más ocurre en esta historia, no? ¿Qué más emociones vienen a su mente de este milagro que Jesús hace? Pero antes de eso, ¿a quién le pide que solucione? A ver. A los discípulos, ¿no? Bueno, regresando tantitito, una cosita es que la gente, la multitud observa, ¿no? Que Jesús está yendo con sus discípulos y se apresuran en llegar porque tienen una gran necesidad, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso, saber que había, pues, una multitud, por lo menos de cinco mil, que tenían gran necesidad de Jesús. Y entonces el descanso pasa a segundo plano, porque primero, atender a las personas. Y, bueno, sí, me llama mucho la atención que los discípulos dicen, oye, ya te está haciendo tarde, ¿por qué no los despides? Que coman. Y Jesús, resuelva, ¿no? ¿Por qué vienen a mí? Pues denles de comer. Y a mí también me parece interesante, ahora que estás haciendo como ese recuento, es que, ¿cuántas veces hemos participado o estado en alguna organización de algún evento? Y a veces olvidamos tanto a la gente por el mismo evento. Ah, no, no, es que esto no estaba organizado. Esto no estaba en la lista. Yo me imagino a los discípulos, disculpen, pero la comida no estaba en el programa. Que lo resuelva cada día. No hubo presupuesto. Exacto, que no había presupuesto que lo resuelva la gente. Sí, sí, sí. No, Jesús no lo hace. Jesús dice, ¿quieres resolverlo? Resuélvanlo. A ver qué van a hacer. Obviamente, humanamente demuestran que no. Y platicamos también el contraste que ellos justo venían de un viaje sin recursos. O sea, en el que Jesús les dijo, váyanse sin cosas, nada más lleven lo que traen puestos, no lleven esto. Y venían entusiasmados, dice el texto. Venían así como prendidos que habían encontrado milagros también ahí. Pero es como si no tienes nada y como quiera el Señor les pide, bueno, hagan algo. Eso también es importante porque Dios quiere que participemos de forma activa en la misión. Que confiemos en los recursos del cielo. Exacto. Y sobre todo, que me parece importante también allí, pastor, es que él dice, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Sí. Vayan, busquen, o vayan entre todas las personas y busquen. Y lo que encontraron fue muy poco, casi nada. Pero con eso poco y nada, lograron hacerlo todo. ¿Cuántas veces tenemos algo en la mano y no lo usamos porque creemos que es muy poco para poderlo hacer? Y además de eso, el saber que con eso Dios puede hacer grandes cosas, pues nos debe dar esa confianza de saber que cuando Dios nos pide algo y nos ponemos en sus manos y Él está allí, pues va a ser grandes maravillas. Él nos pide que nos involucremos, no que estemos solamente a la expectativa de lo que pudiera suceder con alguien más, sino que nos hace parte de su misión, de que estemos codo a codo con Él. Ese es un buen ejemplo en el sentido de que dice que Jesús partía el pan y se los entregaba a los discípulos para que lo repartieran. Se los hacía partícipes. O sea, el hecho de ser partícipes es muy importante. Sí, y al final sabemos que sobró, que quedó mucha bendición para muchas otras personas. Y es que a partir de ese momento, cuando vieron ya ese hecho como tal, quisieron ya decir, este es el que estábamos esperando, hay que proclamarlo rey. Por eso la pregunta que tú hacías en el cemento anterior y que todavía no había que develar toda la verdad, es porque Jesús todavía necesitaba tiempo para eso. Pero fíjense que Él no llevó este acto, no lo usó como un acto de campaña. Como para un político. Exactamente. Como para decir, bueno, aquí estoy, háganme rey. Que muchos lo esperaban. Muchos lo esperaban. Muchos esperaban que básicamente Jesús ahí en ese momento dijera, somos cinco mil. Claro. Definitivamente, sí. Sobre todo que no hubo convocatoria, la gente llegó. Exacto. Eso no estaba anunciado. Sí, nadie, pero cualquier político hubiera aprovechado. Jesús. Inmediatamente lo hubiera hecho. Jesús no vino en ese momento a gobernar, sino vino a rescatar y a salvar a las personas. ¿Con qué se quedan al final de estas historias? Porque después de ahí vemos a un Jesús que camina sobre el agua. Un Jesús que mientras los discípulos lo ven caminar se atemorizan y Jesús sabemos que hace ese otro milagro. ¿Con qué se quedan de las historias aquí? Veinte segundos. Bueno, yo diría primero que Jesús puede hacer milagros, cualquier milagro, si crees en él. Muy bien, me gusta eso. Primero yo dijera que el trabajo que tenemos, aunque parezca poco, Dios lo va a multiplicar. Jesús puede hacer ese milagro de multiplicar, aunque nosotros creamos que es insignificante. Excelente. Y lo que mencioné hace rato, involucrarme, sentirme parte de la misión de Cristo. Pues muchas gracias por enriquecer este estudio. Qué bueno que podemos dedicar este tiempo. Gracias también a todos ustedes quienes en esta ocasión nos han acompañado, compartan, sigamos estudiando esta lección. El Evangelio de Marcos nos presenta la identidad, la autoridad de Jesús en un plano que tú y yo podamos entender. Ojalá que también sea de bendición para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.